Para mí es todo un placer poder acompañarlos el día de hoy y compartirles un poco lo que hemos vivido estos últimos 30 años de reforma a la salud, al sistema de salud colombiano y también actualizarles que en este momento estamos en el Congreso, digamos un conflicto político interesante porque desde hace aproximadamente nueve meses el nuevo gobierno nacional quiere cambiar completamente el sistema de salud a pesar de los buenos resultados como lo acabas de decir y bueno lo explicaremos un poco más adelante en la presentación que tenemos para ustedes el día de hoy. Espero entonces compartirles un poco la experiencia desde mi visión por supuesto, espero hacerle lo más integral posible, yo soy docente de la Universidad de Icesi en Cali, en el Valle del Cauca y algunos de los elementos que vemos hoy lo vemos un poco también en la maestría en esa universidad, entonces voy a contarles un poco sobre el sistema de salud colombiano y las ventajas y las bondades y también los no aciertos o los retos que tenemos también en la región. Entonces vamos a comenzar, primero mi declaración de conflicto de interés, en esta exposición declaro no tener conflicto de interés, no recibo remuneración alguna por esta exposición, actualmente me desempeño como líder de modelo de salud, de programas de atención en la organización CIES, que es una IPS que está presente en 23 ciudades en Colombia. Con esa declaración de conflicto de interés vamos a hacer una pequeña introducción de Colombia, Colombia es el nombre oficial de República de Colombia, está ubicada en el extremo noroccidental de América del Sur, posee la tercera mayor población de Sudamérica con 51 millones de habitantes, la ciudad más poblada de la capital, Bogotá, con casi 8 millones de habitantes, existen al menos 4 ciudades con más de un millón de habitantes en el país, tiene una superficie de más o menos 1 millón 142 mil kilómetros cuadrados, el PIB per cápita por lo menos hasta el año pasado estaba en 6 mil 131 dólares americanos, un dólar americano equivale a 4 mil 400 pesos colombianos, el índice de desarrollo humano que tiene el país es, se considera alto de acuerdo al IDH, 0.756 y la esperanza de vida en hombres es de 73.6 años y 80 años para mujeres. Como les decía, el país tiene una nueva, un nuevo gobierno central, una nueva, un nuevo ejecutivo que asumió la presidencia de la República el 7 de agosto, es el primer presidente de izquierda a izquierda que tiene el país en los más de 200 años que tenemos nosotros constituidos como república, perdón, desde 1810. Importante mencionar aquí que el país, el gobierno del presidente Gustavo Petro se hizo elegir por muchas razones, por muchos cambios que demanda un poco la población y el Estado colombiano y uno de los cambios que él prometió dentro de su proyecto político era cambiar el sistema de salud porque según él el sistema de salud no está cumpliendo con los objetivos por los cuales fueron creados. Entonces ahorita les voy a contar un poco qué es lo que ha pasado y ustedes mismos más, obviamente, información adicional que quieran conocer y puedan ustedes buscar, se harán su propia idea frente a eso. Entonces voy a empezar primero, Luis y las personas que nos acompañan el día de hoy para darles un pequeño, muy muy pequeña introducción de cuál es el propósito de los sistemas de salud, para qué sirven. Básicamente sirven para esos tres objetivos y es importante mencionarlo porque realmente en la historia de la medicina quizá mejorar la salud era el principal objetivo, el objetivo primario. Sin embargo, con la llegada del conocimiento, del científico, de la revolución industrial, estos dos objetivos empezaron a cobrar relevancia básicamente desde 1900 en adelante y desde que creo que ustedes en los videos anteriores mostraron un poco el surgimiento del Estado de bienestar. Entonces nacen dos aspectos muy importantes. La primera era cumplir con las expectativas de salud de la población y eso a veces se nos olvida. Muchas veces no entendemos que el sistema de salud le responde a la ciudadanía, le responde a los ciudadanos. Y el segundo elemento es proveer algo que para, sobre todo para los que hemos visto, cuando la gente tiene que pagar de su bolsillo la atención en salud, pues la protección financiera. Ese es otro de los objetivos de los sistemas sanitarios porque todos sabemos que la atención para la curación y la atención de la enfermedad es supremamente costosa. Entonces, si no hay una protección financiera, no se está cumpliendo con uno de los objetivos de todos los sistemas de salud. Vamos a hablar entonces de algún aspecto relacionado con el sistema de salud colombiano y voy a concentrarme específicamente en los modelos de salud o los sistemas de salud bismarquianos porque Colombia realmente usa el modelo bismarquianos como su referente. No voy a hablar de todos los sistemas, no tenemos tiempo, pero seguramente ustedes ya lo han visto en las clases anteriores. Recordar que esto nace en Alemania con un enfoque de protección de la enfermedad, protección a las, digamos, circunstancias de salud y enfermedad que tenían inicialmente los trabajadores de ese país y que luego fue extendido a la familia y a la protección de la familia. Entonces, el modelo bismarquiano se fundamenta en que existen seguros, seguros que protegen o que cubren una población, la población de un territorio, una nación, puede ser parcial o totalmente de ese país. Importante mencionar que en los sistemas de salud bismarquianos es muy relevante el sector privado, sobre todo en la prestación de servicios de salud. Se sabe, por ejemplo, que Japón tiene más hospitales privados que los Estados Unidos. Japón es un país que utiliza un sistema de salud tipo Bismarck dentro de sus características. Países, los referentes de los sistemas de salud bismarquianos son Alemania, por supuesto, un poco Francia, porque Francia tiene ahí una combinación, Bélgica, Holanda, Japón, como le deja ahorita Austria, y en América Latina algunos países desarrollaron dentro de sus coberturas o dentro de sus sistemas los temas de salud bismarquianos. El sistema de salud colombiano nace de una variante de los sistemas de salud bismarquianos que es la que entendemos por un concepto que sale más o menos en la década de los 80, que es la competencia gerenciada o el pluralismo estructurado. Es un subsistema, un subtipo de sistema bismarck y se fundamenta básicamente en algo y es que el mercado no lo puede resolver todo. Eso significa que en el pluralismo estructurado se define la importancia de la regulación, la importancia de la corrección de las debilidades, de las fallas del mercado en la gestión del sistema de salud como tal. Entonces, no se deja todo al mercado, no se deja todo al aseguramiento, sino que hay una regulación muy fuerte. Es un error pensar que los sistemas privados no tienen regulación basados en bismarck. Claro que lo tienen y el pluralismo estructurado es un ejemplo perfecto de ello. Pero también es importante mencionar que como se sustenta en la competencia y en la presencia de los actores privados, entonces el mercado también rescata un aspecto que a veces en los sistemas universalistas se pierde y es un poco ese enfoque de eficiencia y de buscar mejores resultados en salud. Digamos que es una generalización. Yo soy convencido de que no hay un sistema puro. Quizá el único puro, puro sería el cubano, entre comillas, donde todo el Estado opera absolutamente el 100% de los servicios de salud, aunque incluso en Cuba hay servicios privados para las personas, los turistas y las personas que visitan el país. Entonces, hablar de un sistema puro, puro es muy difícil. Realmente hay combinaciones de estas características, pero uno sí puede hablar un poco de la generalidad. Algo importante que decía yo ahorita en los sistemas de salud basados en bismarck, pero con enfoque pluralismo estructurado, es lo que es la función de modulación. La función de modulación la ejerce básicamente el Ministerio de Salud o los ministerios y tienen funciones muy importantes como las que ustedes ven ahí. Vigilar por el interés público, o sea, que el sistema responda a las necesidades en salud de la población. Por ejemplo, en Colombia, en pandemia, el Ministerio de Salud ejerció como autoridad sanitaria toda la coordinación de la respuesta a la atención de tanto del COVID como de la vacunación. Entonces, los ministerios de salud tienden a ser fuertes, a tener una fortaleza ya no de ejecución de prestación de servicios de salud, sino de control y de generador de políticas. La dirección estratégica del sistema de salud, eso significa toda la creación de normas, leyes circulares, o sea, define un poco los alcances y las reglas de juego, digamos, dentro de un país. Evalúan el desempeño, protegiendo, por supuesto, al consumidor y a la ciudadanía. Ya mencioné un poco la formulación de políticas, fomentan la acción intersectorial. Todos sabemos, y los que estudiamos salud pública, desde el principio nos hablan de los determinantes sociales de la salud y a veces los sistemas de salud se circunscren casi completamente a los servicios, pero muy poco, a lo que afecta a la salud pública, como por ejemplo el agua, el empleo, la nutrición, el aire, etcétera, las carreteras. Entonces, por supuesto que una de las funciones de este ministerio en este tipo de sistemas es fomentar esa acción intersectorial. El fortalecimiento de la capacidad del sistema, por supuesto, y por supuesto la estructura financiera del mismo. Vamos a hablar de algo que es muy importante en los sistemas de salud bismarqueanos y específicamente los del pluralismo estructural, que es la función del articulador, que esa función no la ejerce directamente el Ministerio de Salud, sino que la ejercen entidades que pueden ser públicas o privadas y que tienen una función diferente a las que vimos ahorita en el modulador. El articulador, que en principio es una compañía de seguros, que como lo dije hace un instante, puede ser pública o privada. Es incorrecto pensar que solamente son privadas. Por supuesto que hay sistemas de salud bismarqueanos en donde el asegurador es público, pero pueden ser de las dos. Algo importante que hacen estas compañías es la administración de los riesgos financieros. ¿Qué significa la administración de los riesgos financieros? Ustedes ven ahí tres circulitos. Esto es un ejemplo de tres tipos de población diferentes. En la izquierda tengo una población con poquitos puntos azules. Digamos que esos son personas que demandan servicios de salud, el de la mitad un poco más de puntos azules con puntos rojos, que podríamos pensar que son enfermedades catastróficas, personas con enfermedades catastróficas. Y la de la derecha son muchas más enfermedades catastróficas. Como ven, son tres tipos de población diferentes. Como son poblaciones cubiertas por un seguro, por una compañía de seguros o una aseguradora, dependiendo cómo es mi población, qué tanto demandan servicios, qué tanto siniestran, eso es una terminología típica de los seguros, o sea, que demandan servicios, que consumen servicios, pues pueden poner en riesgo la sostenibilidad financiera de una compañía de seguros. De ahí que por eso es muy importante que en los sistemas de salud bismarqueanos se haga ajustes de prima o ajustes de riesgo de prima. Estos ajustes de riesgo de prima es que dependiendo la carga de enfermedad, dependiendo del envejecimiento poblacional, dependiendo la cantidad de personas que pueden ser de un sexo, de ciertas edades que demandan más servicios, pues el valor que se le transfiere a esa compañía de seguros cambia, se ajusta de acuerdo a lo que entendemos como riesgo. Entonces, entre más envejecidos, pues las primas son mayores, entre más enfermos hay más población, hay más ajuste de prima, entre el sexo femenino tiende a demandar por la carga de maternidad más servicio. Entonces, digamos que esos cambios en las características de la población son importantes para que una compañía de seguros pueda funcionar adecuadamente. Otro elemento importante en los modelos bismarqueanos tiene que ver con las funciones de agente de derechos y de acceso. Las compañías aseguradoras dentro de este sistema son las garantes de que los pacientes naveguen dentro del sistema de salud. Es decir, puedan entrar a los servicios, puedan pedir las citas, que los atiendan, que pasen de un servicio ambulatorio a un servicio especializado y un servicio especializado a un servicio hospitalario. Es decir, que la navegación no se le entrega al paciente, sino que es la compañía de seguros que tiene que velar porque ocurra un adecuado movimiento del paciente a través de la diferente red de servicios de salud. Organizan los servicios y acotan los servicios. Cuando hablamos de acotar es que no es que el paciente pueda ir a cualquier servicio, sino que va a los servicios que estén dentro de la red de la compañía aseguradora. Y eso es importante por una razón y es que si el paciente pudiera ir a cualquier servicio indistintamente de sus necesidades, es muy difícil generar una articulación y una red integrada. La red integrada de entrada implica que los actores se hablen, se comuniquen, compartan información clínica, etc. Entonces, es importante esa función de integrador de red como tal de una compañía de seguros dentro de un sistema de aseguramiento público-privado dentro de un modelo bimarquiano. Por supuesto, la definición de los planes de beneficios deben ser explícitos, aunque también hay sistemas basados en beneficios implícitos, pero digamos que en la medida en que sea más claro lo que está dentro del plan de beneficios, pues es más claro también para la población y para el sistema que se entrega y que no se entrega. Otra función súper importante del articulador asegurador es el mecanismo de negociación de precios. Yo siempre pongo un poquito esa historia, Luis, hace muchos años en Colombia, la cirugía laparoscópica, la colistectomía laparoscópica podía estar costando, cuando digo de manera particular, podía estar costando alrededor de 1.200 a 1.500 dólares. Hoy una cirugía laparoscópica de esa naturaleza puede estar por el orden de los 400 dólares, 500 dólares. Y estamos hablando de muchos años después de que arrancó el sistema de salud, es decir, las compañías aseguradoras regulan el mercado, compran de manera inteligente, hacen que muchos de los precios caigan, regulan tarifas, logran mejoras en ventas por volúmenes, por calidad, etcétera. Entonces, son unos actores muy importantes en mantener controlados los costos sanitarios de un sistema de salud. Y en Colombia ha sucedido algo parecido. En Colombia hemos tenido un crecimiento del PIB en salud, al igual que todos los países del mundo. Eso no ha cambiado, eso no es diferente en ningún país. Pero a pesar de los 30 años del sistema de salud colombiano que tenemos ya, el PIB de Colombia ha crecido en términos reales aproximadamente 1.5 puntos del PIB. Es muy poco para lo que han crecido otros países de niveles de desarrollo similares. Entonces, ha mantenido de alguna manera control en los precios. Y eso es muy importante para un país y sobre todo un país en desarrollo. Velar, por supuesto, por la satisfacción incentivando la libre escogencia. Entonces, tiene sentido un sistema de salud bimarquiano con un concepto de competencia y de eficiencia, donde yo como afiliado puedo moverme entre las diferentes compañías de seguridad. Es decir, yo defino a dónde me quiero afiliar, dependiendo, por supuesto, si yo puedo entregar información al consumidor. Estos son muchas terminologías económicas, pero es cierto. Si yo no tengo información de cuál es mi entidad aseguradora con mejores características, pues yo me muevo por información no adecuada. Entonces, digamos que entregar información al consumidor, a los usuarios, genera mucho valor cuando estamos hablando de un sistema de salud bimarquiano. Porque recordemos que en un sistema universalista usted no tiene chance. A usted le tocó ese IPS, ese prestador, y se acabó. Le tocó ese equipo de médico y no puede cambiar. Le tocó en el municipio, en el barrio donde está, y usted no tiene opción de ir a otros servicios de salud, a otro prestador. Y, por supuesto, las modalidades de contratación. Los sistemas de salud bimarquianos trabajan muchísimo con las modalidades de contratación. Los modelos de contratación, los incentivos de contratación. Y, en Colombia, desde hace aproximadamente unos 10 años, hemos venido adquiriendo cada vez más enfoques que le entendemos por contratación basada en valor, o value-based care, enfocado a los modelos de contratación, donde se busca modelos que ayuden a alcanzar un poco la triple o la cuádruplemente. También son responsables de la organización de programas, planes y modelos de prestación. Es decir, estas compañías velan porque no solamente el paciente se atienda y ya, sino que exista una secuencia lógica, intervenciones lo más costo efectivas posibles para poder impactar mejor la salud y la enfermedad de las personas que hacen parte de sus asegurados. Y, por supuesto, evalúan el desempeño de sus proveedores y comparan. Estas compañías comparan los proveedores para poder decir quién continúa, quién sale, etcétera. Este es un gráfico que me gusta mucho de la publicación de Luis Londoño, que fue un ministro que desarrolló la ley CIRA en Colombia, que es el sistema de salud actual. Él fallece tres años después, si no estoy mal, en un accidente aéreo. Entonces, muchas de las cosas que él conceptó desde este diseño no se pudieron elaborar, sino muchos años después. Pero aquí lo que quiero simplemente resaltar es lo que ustedes ven a la izquierda, que es el modelo universalista, donde toda la estructura está en cabeza de la misma entidad, más allá de que sea ministerio, no es la misma entidad. El modelo de contrato público, que puede ser, por ejemplo, el sistema canadiense, que la estructura de regulación, financiamiento y articulación la hace el Estado, pero presta los servicios por prestadores privados o públicos. Corea del Sur es otro ejemplo típico de este sistema. Y aquí tenemos el modelo de progredismo estructurado, donde tenemos unos actores, que ya hablé de algunos de ellos, modulación, financiamiento, el articulador, que es la compañía de seguros y los servicios de prestación de servicios de salud, que ahorita vamos a verlo un poco más en detalle cuando hablemos ya de las estructuras de cómo funciona el sistema de salud colombiano. Hay fortalezas para estos sistemas, por ejemplo, la libre elección, reduce fallas del mercado. Yo no sé si ustedes sabían, pero, por ejemplo, la oportunidad de acceso a especialistas en Inglaterra y en España es mucho peor que el acceso a especialistas en Alemania, en Holanda o en Austria. Y la razón de eso es que cuando tú tienes baja oferta, es decir, o tienes alta demanda de un especialista, y la escasez de ese especialista inmediatamente eso dispara los salarios y dispara el valor que tú tienes que pagar para poder traer a esos especialistas. Y hay una gran migración de españoles e ingleses a estos países precisamente porque los salarios son mejores o se ajustan mejor con el mercado, mientras que en los sistemas universalistas el salario sigue siendo fijo para esos especialistas. Entonces, esto es interesante porque los países que tienen modelos de esta naturaleza tienden a tener mejor acceso, no mejor acceso, mejor oportunidad de citas, de ciertos servicios, de especialidades, etcétera, etcétera. En Colombia, por ejemplo, queremos copiar el modelo costarricense un poco por la visión del presidente actual, buscando supuestamente mejorar el acceso a la oportunidad de las citas. La oportunidad de las citas especialistas en Colombia puede durar, pueden demorarse en algunas especialidades de dos a tres meses, incluso cuatro meses. Pero en Costa Rica hay citas que se demoran seis meses, ocho meses, hasta un año. Y el argumento es buscar un modelo universalista, porque esa es un poco la visión de lo que tiene nuestro presidente actual. Y eso no es precisamente lo que está mostrando la evidencia, que precisamente los modelos universalistas tienden a tener peores oportunidades de citas. Hay debilidades, por supuesto, y hay muchas, y ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Los sistemas basados en aseguramiento tienden a tener altos costos de transacción y requieren una ingeniería compleja. Son complejos, tienen muchos actores, tienen muchas funciones. En Colombia pueden haber más de 1.500 leyes solamente para operar el sistema de salud. Es decir, la dinámica, la mecánica y las características del sistema tienden a ser complejas. No tiene una función sencilla. Ahorita van a ver, cuando explique un poco la estructura del sistema, cómo es una ingeniería social bastante compleja. Tienden a generar segmentación y fragmentación. Un modelo universalista, todo está en el mismo sistema de información. No existe esa infraestructura de pagos, de modelos de contratación, etcétera, porque todo hace parte un poco de presupuestos y de nóminas. En cambio, aquí todo requiere que la factura, que la evidencia de la factura, que el contrato, etcétera. Entonces, todas esas cosas hacen que exista complejidad, pero además que exista fragmentación, porque no toda la red de atención está en el mismo sistema. Cada prestador tiene su propio sistema de información y eso genera fragmentación. Requiere tradición de competencia. En Colombia, cuando nace la ley 100, ahorita lo vamos a ver un poquito, las empresas hospitales públicos se convierten en empresas sociales del Estado. Empresas sociales del Estado tenían una función empresarial. De entrada, empezaron perdiendo, porque no tenían esa función de negocio, esa función de empresa, y se demoraron mucho tiempo en coger una curva de aprendizaje con el enfoque de ser una empresa, de generar, por supuesto, un margen, una rentabilidad. Y requiere alta capacidad gerencial del Estado para regular el sistema, pero creo que aquí quedé mal. No es una debilidad, es una ventaja, y es que tiende a ser más transparente en el uso de recursos en países con riesgos de corrupción. O sea, en países cuando existe un riesgo de politización de los recursos sanitarios y de clientelización de los recursos sanitarios, estos sistemas tienden a funcionar mejor, porque los políticos no acceden directamente a esos recursos y no se clientelizan. Entonces, digamos que tienden a funcionar mejor en Estados con riesgos de corrupción, mientras que los modelos universalistas tienen problemas importantes en Estados que tienen, digamos, alta clientelización. Entonces, ahorita sí, con esa pequeña introducción, vamos a hablar entonces un poquito de las características de qué vivíamos en Colombia antes de la reforma al sistema de seguridad social. Estoy hablando antes de 1993, que fue cuando se crea la reforma al sistema de salud colombiano. Básicamente, quería aquí mencionarles que realmente solamente el 25% de la población estaba cubierta por seguridad social, o bien por el Instituto de Seguros Sociales, que era una entidad pública que prestaba servicios a los empleados formales, de empresas formales, de contratos laborales formales, y las cajas de previsión. Ese era el otro grupo que estaba un poco en esa misma línea. También existían seguros privados, es decir, la población que compraba polizas, medicina prepagada, etcétera, estaba cubierta, por supuesto, por el sistema, pero como ven, el 75, entre el 70, el 75% de la población colombiana no tenía absolutamente ninguna cobertura de seguros, entonces tenían dos opciones. O pagar de su bolsillo la atención médica, que la podían hacer, por supuesto, las personas con capacidad de pago, los pobres les tocaba salir a vender todo para poder acceder a un servicio de salud o irse a los hospitales públicos del Estado, que en esa época incluso en Colombia la llamábamos hospitales de caridad. Así era un poco la pauperización de la atención de la población de menores ingresos en Colombia. Eran hospitales en donde casi nunca habían, bueno, casi nunca no, pero sí habían riesgos de que no existieran medicamentos, insumos. Muchas veces la gente le tocaba salir a comprar el medicamento, la ampolla, a mí me tocó, por ejemplo, yo estuve, cuando yo era estudiante de medicina, viví la transición, viví mis primeros años en el sistema previo y los últimos en el sistema ya nuevo, y los primeros años yo recuerdo que a nosotros nos tocaba hacer vaca para comprarle medicamentos a pacientes en los hospitales, porque si no, pues no tenían como, como los niños morían de neumonías sin poder darles antibióticos, o sea, era una tragedia. Y eso ocurría en Colombia en esa época. El 75% de la población accedía no por pago del SIO, como lo decía hace un instante. Este último, importante mencionar que en la población pobre, que sí atendían a los hospitales, no habían coberturas de medicamentos por fuera del hospital, muy baja calidad, poca tecnología, y sobre todo, no accedían a tratamientos de alto costo, o parcialmente, accedían a algunos tratamientos, pero era una tragedia tener una enfermedad de alto costo para la población pobre no asegurada. Y por último, algo que era importante, y es que existe un subsidio a la población de mayores ingresos. Cuando el que tenía capacidad de pago, pero que no tenía un seguro, o que el seguro no le cubría, iba a los hospitales públicos para ser atendido por algunos hospitales públicos, sobre todo los hospitales públicos de grandes ciudades, que obviamente tenían más tecnología, más insumos, más recursos. Entonces, de alguna manera, se desviaban esos subsidios a la población que tenía capacidad de pago. Ya mencioné un poco, frente a la baja, bajo acceso a servicios de alta complejidad. Colombia, como todos los países de América, y América Latina, pues, ha venido un proceso de crecimiento, de envejecimiento poblacional, y esto ha sido importante, pues, porque evidentemente ha habido una demanda cada vez, de atenciones de mayor complejidad, de enfermedades crónicas, de otro tipo, y esto, por supuesto, cambia la demanda, y cambia la forma, y la necesidad de ofertar servicios. Aquí hago un recuento muy, muy sucinto de algunos indicadores que teníamos antes de 1993, y los actuales. Tasa de fecundidad, claramente hemos tenido una reducción impresionante en la tasa de fecundidad. Ahorita estamos en el orden de 1.75. Mortalidad infantil, tenemos la tercera parte de lo que teníamos en esa época. La vacuna antitetánica dos dosis no ha mejorado mucho. Quiero decir que el sistema de vacunación en Colombia siempre ha sido muy bueno, antes y después de la ley 100, y como pueden ver aquí en la parte de abajo, donde dice inmunización completa en niños, sí mejoramos, pero no han sido grandes mejoras. Estamos alrededor del 80, 85% de cobertura efectiva de vacunación completa para niños, por ejemplo, menores de 5 años. Cuidado prenatal, en esa época no teníamos datos, teníamos datos de un control prenatal. Hoy medimos mínimo cuatro controles prenatales en la materna. El 82% de los ciudadanos reciben al menos cuatro controles prenatales. El 97% pasamos de un 70% a un 97% de atención de parto institucional, cosa que no ocurría en esa época. La razón de mortalidad materna pasó de 118 a 41 muertes maternas por 1.000 nacidos vivos. El total de médicos lo quintuplicamos, pasamos de 35.000 a 137.000 médicos, con una tasa de 1 a 2.7. El porcentaje de gasto de bolsillo, esto es súper importante mencionarlo, Colombia era un país muy desigual, lo sigue siendo, pero esta reforma de seguridad social hizo un cambio profundo en el pago bolsillo. Antes de 1993, la población colombiana se gastaba alrededor del 44% de sus ingresos en salud como pago bolsillo. Esto obviamente perjudicaba mucho más a los pobres, de hecho los pobres creían que el pago bolsillo para los pobres subía como el 68-70%. Era brutal el gasto que la población pobre tenía que hacer de gasto bolsillo. Después de la ley 100, en la actualidad nuestro gasto bolsillo es de alrededor del 14%. Esto ha sido, de hecho es el segundo país de América Latina con el gasto bolsillo más bajo. Ahí me tomé el atrevimiento, Luis, de mirar Guatemala cuánto tiene, 52%, es altísimo. Cobertura de servicios de salud, hoy tenemos una cobertura prácticamente de todo el territorio, hoy tenemos cobertura universal, 99% de la población está afiliada, a una empresa aseguradora. No significa que todos puedan acceder fácilmente, y esas son las críticas del sistema. Una cosa es aseguramiento, otra cosa es acceso real a la atención en salud, y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y la esperanza de vida al nacer pasó de 68 a 74 años. Entonces, con este abrebocas de lo que ocurrió un poco antes y lo que tenemos ahorita, entonces vamos a ver un poco algunas características del sistema de salud colombiano y los cambios que ocurrieron en la reforma. En todas esas necesidades en Colombia había una enorme ineficiencia, coberturas de salud inferiores al 35%, hechos de corrupción, necesidad de llegar a la población a un ritmo mayor, servicios seccionales de salud departamentales ineficientes y llenos de corrupción, hay que decirlo, las asignaciones de los recursos se realizaban según un presupuesto histórico, los hospitales funcionaban un poco con los presupuestos, el presupuesto que yo tenía, y eso no reflejaba ni la cantidad de usuario, ni la calidad, ni el volumen de servicios prestados, ni mucho menos la eficiencia. Y en 1993 se define que entonces Colombia entraba a la reforma del sistema de seguridad social en salud, pero además hubo reforma a las pensiones y reforma a los riesgos laborales. Hoy solamente vamos a hablar de la reforma de salud. Importante mencionar que aquí se invita al sector privado masivamente a participar del sistema de salud, de la reforma del sistema de salud. ¿Qué hizo Colombia entonces para lograr una protección en salud del 98% de ciudadanos? 500.000 venezolanos migrantes por la crisis política que vive ese país. Hoy tienen cobertura en el sistema de salud colombiano. Esto es importante mencionarlo. El sistema de salud hoy cubre medio millón de venezolanos que han llegado al país dentro del aseguramiento. No hay caridad en los hospitales, dentro del aseguramiento. Un gasto bolsillo inferior al 15% y con un gasto per cápita de 450 dólares por persona año. Uno de los más bajos de la región y del mundo. Entonces vamos a hablar un poco de la primera parte, que son los servicios disponibles, cómo se financia, cómo se accede al sistema, quiénes son los actores que participan en el sistema de salud, etc. Estos son los gastos per cápita de algunos ejemplos en la región. No todos los países que ustedes ven ahí tienen coberturas totales. México no la tiene, por ejemplo. Ecuador tampoco la tiene, con costos per cápita de 500 y 536 dólares. Costa Rica, que sí la tiene, tiene casi el doble de lo que gastamos nosotros en salud. Argentina el triple, Brasil más del triple. Chile como cuatro veces lo que gasta Colombia. Guatemala está en 280 dólares americanos. Un aspecto que quiero yo mencionar aquí es que los sistemas, ustedes recordarán que yo dije que los sistemas de los bimarqueanos tienden a tener más innovación, a tener más sector privado, a trabajar en competencia. y yo creo que esto a veces no se muestra mucho en los diferentes escenarios de la vida pública, pero Colombia es el país de América Latina con mayor número de hospitales en los mejores hospitales del mundo. O sea, un país que no es ni cinco cercano a México ni a Brasil y metió 26 de los 60 y mejores hospitales de América Latina están dentro de esa lista. Y dentro de esa lista, de los diez primeros, cinco son colombianos. Entonces, como ven, los sistemas basados en seguros tienen la particularidad de que como existe competencia, existe innovación, genera incentivos, por supuesto, de crear inversión en sistemas y en servicios de salud, tiene la tendencia a tener un proceso de innovación muy fuerte y tiende a tener hospitales de altísima calidad. Otro aspecto para mencionar aquí es Colombia hoy está considerado por varios países desarrollados como un país excelente para vivir, no tanto por aspectos relacionados con la seguridad, que claramente no lo somos, pero sí con respecto a los servicios de salud. Está catalogado como de los cinco mejores países de América y de Europa para vivir asociado a los temas de calidad de servicios de salud, inclusive por encima de Canadá. Y quería mencionar esta última publicación de Bloomberg, en donde ustedes pueden ver aquí, ellos listaron las 53 economías más grandes del planeta que respondieron a la pandemia COVID y Colombia es el primer país de América Latina ubicado en ese ranking, solo después de Canadá. Entonces, como ven, es un sistema que incluso con una amenaza a salud pública logró dar respuesta de una manera muy fuerte a la pandemia de COVID y eso está reconocido incluso por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar entonces de los objetivos que se plantearon en el sistema de salud colombiano, mejorar la cobertura y lograr cobertura universal para el año 2000. Ese objetivo no se cumplió en el año 2000, se cumplió 15 años después. Equidad de acceso a los servicios de salud, es decir, garantizar que la población, que toda la población pudiera acceder a servicios de salud de manera equitativa y mejorar la calidad de los servicios. Y el otro componente de la reforma es lo que le llamamos nosotros los principios de la reforma. El primero es lo que entendemos nosotros por eficiencia y la eficiencia, ¿qué es? Ustedes ven aquí una publicación que pueden entrar si quieren inscribirse y pueden incluso descargar los informes, esto es público. Esta es una página de la cuenta de alto costo. La cuenta de alto costo es un organismo privado que agrega los indicadores sanitarios de ese listado de enfermedades que ustedes ven ahí. Artritis reumatoide, hemofilia, enfermedad renal crónica, VIH, cáncer, hepatitis C. Esa entidad califica las IPS y las EPS del país en cuanto a desempeño a la atención de esas enfermedades. Entonces, como ven, este sistema ha permitido generar comparadores. O sea, yo puedo entrar acá y buscar las mejores IPS que atienden esas condiciones médicas, las mejores EPS. Entonces, la eficiencia hace eso. La eficiencia, este enfoque de competir induce modelos de mejoramiento, modelos de yo necesito mejorar, ser más eficiente, reducir mis costos y producirme dólares resultados. Y eso lo demuestran, por ejemplo, como este tipo de estructuras que tenemos nosotros en el sistema de salud colombiano. No son las únicas. La siguiente es la universalidad. Como le dije, nos demoramos un poco, pero hoy ya la población está cubierta. El objetivo de la universalidad es garantizar que todos los habitantes en Colombia puedan acceder a los servicios de salud sin discriminación, independiente de su capacidad de pago y de sus etapas de subida. En Colombia, si tú estás afiliado, hoy tenemos afiliación del 99%, no importa, tu capacidad de pago tienes acceso a todo, incluso a los trasplantes más costosos que pueda brindar el sistema de salud colombiano. y para la población pobre, el copago para acceder a un trasplante son cero pesos. Solidaridad significa que aquellos que ganan más financian los que no ganan, los que son pobres, es decir, los que no tienen que pagar por nada. Entonces, el enfermo está subsidiado por los sanos, porque los sanos no demandan servicios de salud, los enfermos sí, entonces los enfermos no importa cuánto se gasten, no importa si estás un año pegado a una unidad de cuidado intensivo, tienen los mismos derechos a la persona que no tiene ningún derecho. Y en Colombia, por ejemplo, pasa que cuando tú estás afiliado, algo muy lindo que uno a veces no, a veces incluso colegas de uno no entienden, yo estaba en un chat hace algún tiempo que me salí de ese chat porque se volvió muy hostil en la época de COVID, uno de nuestros, un médico compañero a nosotros decía que él por qué tenía que cotizar a la seguridad social, si él podía pagar de su bolsillo los servicios de salud, además podía pagar prepagada, que él no entendía por qué le quitaban de su salario la cotización para servicios de salud. Entonces yo le ponía un ejemplo, le dije, pues claro, pueda que lo que tú pagas es un mundo de plata porque tú eres especialista, ganas mucho dinero y tienes que pagar mucho costo de tu seguro de salud, pero lo que no sabes es que otra persona que no tiene dinero, que tiene 25 hijos, dos esposas, porque en Colombia si tú tienes dos compañeras, también pueden ser beneficiadas del sistema de salud, no tienen que pagar un peso y no tiene que pagar por ninguno de sus 25 hijos si no tiene capacidad de pago y es algo que a veces no entendemos un poco lo que implica ese ejercicio de la solidaridad. Plan de beneficios, ¿qué es el plan de beneficios? Básicamente son los procedimientos, medicamentos, laboratorios, o sea, todas las prestaciones a las que accede un usuario, le llamamos PBS, Plan de Beneficios en Salud. Las EPS son las compañías aseguradoras o articuladoras, las EPS son empresas promotoras de salud, son entidades aseguradoras, públicas o privadas o mixtas y funcionan con esa función que mencioné ahorita de articulador o asegurador. La UPC o la unidad de pago por capitación es el valor anual que se reconoce a cada EPS, a cada asegurador por cada uno de los afiliados. Esa UPC que es el valor de la prima que le transfiere el Estado a la compañía aseguradora está ajustada en Colombia por la edad, por el sexo y por dónde está ubicada la persona en Colombia. Si tú vives más cerca a ciudades grandes, demandas más servicios de salud, tu prima es más alta. Si vives en áreas rurales muy lejanas, tienes que ir por esa persona en avión, en barco, la prima es más alta y si eres población sana en grupos poblacionales sanos, la prima es un poco más baja. Pero no tenemos un ajuste por riesgo en salud ex ante. ¿Qué significa ajuste por riesgo en salud ex ante? Que la prima, como en Holanda, por ejemplo, la prima de seguros tiene en cuenta si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes cáncer. En Colombia no tenemos ese ajuste ex ante, que es el dinero que yo le paso a la compañía de seguros antes de que preste los servicios. En Colombia, si existe un ajuste expós, expós es que cuando ya la persona se enferma, las EPS le pueden recobrar al Estado, técnicamente la palabra no es recobrar, una, digamos, es una prima adicional. Para eso funciona la cuenta alto costo. La cuenta alto costo lo que hace es equilibrar y repartir un poco las EPS que están un poco más siniestradas por más carga de enfermedad versus aquellas EPS que tienen menos población enferma, es decir, que tienen menos carga de enfermedad. No PBS o no cubierto por el plan de beneficios. En Colombia existe como todos los países tecnologías que no hacen parte del plan de beneficios. Es lo que le llamamos no PBS o no POS. Esos servicios en Colombia sí se, a alrededor del 5% de todas las tecnologías en salud en Colombia no están cubiertas por el plan de beneficios y no se cubren, no se cubren absolutamente, pero de ese 5%, el 90% sí se cubren por un método adicional que se llaman presupuestos máximos y en el pasado lo llamábamos no PBS con recobros. Esa es una terminología que en Colombia tiende a ser un poco compleja, pero digamos que hoy de alguna manera lo no cubierto por el plan de beneficios está cubierto en algo que se llama no cubierto por el plan de beneficios y es un presupuesto que se le asigna a las compañías de seguros para dar, por ejemplo, tratamientos para enfermedad muy costosas, medicamentos costosos que no hacen parte del plan de beneficios. Por último, en Colombia existen tres regímenes, el contributivo que es la población que cotiza, que tiene capacidad de pago, el subsidiado que es la población pobre que tiene, digamos, en principio los mismos derechos que el contributivo excepto por el tema de las coberturas de incapacidades porque si tú entre comillas no trabajas no te pueden pagar salario cuando en Colombia tú te enfermas y estás en el contributivo te pagan salario mientras estés enfermo y regímenes especiales que hace parte de ahí la policía, el magisterio, Ecopetrol, universidades, etcétera. Por último, algo importante, en Colombia existe una acción jurídica que se llama la tutela. La tutela es una acción que protege los derechos fundamentales y cuando una persona siente vulnerado su derecho a la salud puede poner una tutela y el juez falla para proteger los derechos de la salud. Eso es importante porque eso moviliza muchísimos recursos para atención de población que demandan servicios y que no están cubiertos por el plan de beneficios. ¿Cómo opera entonces el sistema de salud colombiano? Un poco las dinámicas que acabo de mencionar. Yo no voy a hablar otra vez de modelos bimarquianos, pero vamos a explicar un poco cómo funciona entonces esa relación de actores. Esta es la estructura que tenemos nosotros entonces que es muy parecida a lo que ustedes vieron. Vamos a hablar de la primera que es gobernanza-modulación. En la gobernanza-modulación existen varios actores en Colombia. En Colombia existen muchas funciones de gobernanza. Las más importantes las realizan estas dos entidades, el Ministerio de Salud y la Superintendencia. El Ministerio pone las leyes, la política, las normas y la superintendencia vigila. ¿Vigila quiénes? A los actores para que cumplan con esas normas. Y esa vigilancia puede ser preventiva, es decir, una notificación, una cartica, oiga, pilas, pilas que usted no está cumpliendo con esto, pero también puede ser coercitiva, te pueden sancionar, te pueden multar. Existen, como ven allá a la derecha, Instituto Nacional de Salud, en fin, hay una cantidad enorme de funciones de organismos que tienen funciones normativas y por supuesto a nivel territorial existen las secretarías y direcciones seccionales municipales y departamentales de salud que también tienen funciones normativas locales y departamentales. Ese es el grupo de gobernanza modulación que la encontramos resumida en las que ustedes ven ahí, Ministerio de Salud y Superintendencia Nacional de Salud. Vamos a la siguiente que es el financiamiento. El financiamiento entonces se hace, lo podemos ver de dos maneras, las fuentes y los fondos. Las fuentes son de dónde viene la plata. La plata ¿dónde viene? Viene de las contribuciones de las empresas. Las empresas pagan por los salarios una proporción del salario, la envían al fondo para cotizaciones, el fondo de accidentes y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. En Colombia todos los vehículos tienen que tener un seguro en el papel, muchos ciudadanos no pagan ese seguro pero digamos que es obligatorio para los accidentes de tránsito. Presupuesto general de nadación, participaciones, regalías y otros impuestos al licor, al tabaco, etcétera. Toda esa plata se recoge, todos esos impuestos se recogen y financian el fondo de salud. También las contribuciones de los afiliados, es decir, a nosotros nos cuentan el 4% de nuestro salario todos los meses, 4.5 y eso se va al fondo. Para los que estamos en empleados formales o los empleados independientes que tienen capacidad de pago también tienen que pagar ya no el 4%, tienen que pagar el 12.5% que es el total de la cotización cuando eres independiente. El sistema también se financia por los copagos y las cuotas moderadoras que seguramente ustedes ya lo vieron en las anteriores sesiones, entonces es un valor adicional que se paga para acceder a los servicios. Colombia no cobra copagos ni cuotas moderadoras para algunos servicios. Todo lo que son programas especiales, maternidad, enfermedades catastróficas, VIH, hipertensión, diabetes, nadie paga copago ni cuotas moderadoras por esos servicios. Todas las actividades de medicina preventiva, detección del cáncer, detección, riesgo cardiovascular, etcétera, no se pagan copagos y las urgencias. Para esos servicios no se pagan copagos ni cuotas moderadoras. Los fondos, el fondo que recoge todo ese dinero es la ADERS, la ADERS es un organismo, una entidad que administra los recursos del Sistema General de Seguridad Social de Seguridad Social en Salud y gira la plata. ¿Gira a quiénes? A las EPS al principio y algunas IPS que por ciertas situaciones financieras, porque hay muchas EPS que han quebrado en Colombia y hay otras que están en riesgo financiero, lo que hace la ADERS es que se salta la EPS, es decir, en vez de girar a la EPS le gira directamente a la IPS o a los hospitales, clínicas, etcétera, lo que demandan los usuarios dentro de esa EPS. Esa es una de las razones por las cuales también se quiere reformar el sistema porque hay muchas EPS que han entrado en default. Cuando se crea la ley 100 había más de 300 EPS hoy en Colombia hay menos de 35, 40, o sea, como ven, ha habido una depuración brutal de EPS. Y también gira los dineros para la incapacidad médica, las licencias de maternidad y de paternidad. En Colombia se paga la licencia de maternidad después del parto a la mamá durante tres meses, al papá durante siete días y las incapacidades médicas por enfermedad. También gira la plata de lo que no está incluido en el plan de beneficios. Y la otra parte de financiación es ese pago de bolsillo que les dijo a ustedes que era bajito pero sigue existiendo, 14%, que es la gente que tiene capacidad de pago, que paga de su bolsillo la cita médica, la atención del médico fulanito famosísimo, pues yo pago la consulta médica particular o los seguros privados, las pólizas y las medicinas preparadas. Bueno, con esa claridad entonces ahorita vamos a ver al actor digamos más diferente en los sistemas que es el articulador, que en este caso no son las EPS. Todas estas son funciones de las EPS, como estamos muy cortos de tiempo no voy a hablar de muchas de esas funciones, le pueden tomar ahí fotito a todas esas funciones, pero voy a hablar específicamente de las dos primeras, que son las más relevantes, que es función de la gestión del riesgo técnico y la gestión del riesgo primario. Esas son como las funciones más relevantes. Insisto, hay muchas otras funciones como las que ustedes ven ahí, pero de esas voy a hablar un poquito más. Entonces, para entender la gestión del riesgo primario y del riesgo técnico, vamos a ver desde que ocurra un fenómeno, un evento en salud, lo que sea, es la probabilidad de ocurrencia de un supuesto, ¿cierto? Se entiende como la probabilidad también de ocurrencia de un evento que genera consecuencias negativas o incluso positivas, también uno puede pensar que el riesgo puede ser positivo y existen tres componentes para todo riesgo, el factor causal, la ocurrencia del evento y las consecuencias. A mí me gusta poner este ejemplo, me encanta poner caperucita roja como el ejemplo de riesgo, el factor de riesgo de caperucita roja, el factor causal es salir tarde en la noche, sin protección, sin poder avisar, tomar el camino corto más peligroso, la ocurrencia del evento es encontrarse con el lobo y las consecuencias de encontrarse con el lobo es estrés postraumático, morir o hacer un amigo, esas son las consecuencias del riesgo materializado que es encontrarse con el lobo. Con este concepto de riesgo, entonces vamos a hablar un poco del siguiente elemento para el aseguramiento en Colombia o para los sistemas de seguros y es el riesgo primario y el riesgo técnico. Entonces vamos a hablar de esos dos riesgos porque son los que, digamos, es el marco central del sistema de un sistema de salud basado en los seguros. Ya sabemos la definición del riesgo, ahorita vamos a ver la definición del riesgo primario. La definición del riesgo primario es la probabilidad o variación en la incidencia o severidad no evitable de un evento de una condición en una población asignada. Recuerden, probabilidad de incidencia o de severidad de un evento no evitable en una población. El riesgo técnico es la variación en la utilización de los recursos o en la ocurre de complicaciones potencialmente evitables. Aquí sí yo puedo de alguna manera evitar la ocurrencia de esos eventos. Y se divide a su vez el riesgo primario se divide en riesgo primario de incidencia y en riesgo primario de severidad que está definido por la definición que está ahí arriba y el riesgo técnico se divide en riesgo técnico de morbilidad evitable y riesgo técnico de utilización. Esto es importante por lo que voy a explicar a continuación. El riesgo primario de incidencia es la variación en la incidencia y la prevalencia de una condición no evitable por los servicios de salud. Es decir, que si tú eres una IPS y a ti te llega un infarto o a ti te llega un cáncer como en este caso, pues tú no pudiste evitar el cáncer, no pudiste eliminar la ocurrencia del evento. Si tú tienes más o menos frecuencia de cáncer, pues el riesgo se materializa si necesitando más o no una entidad o en este caso una asegurada. El riesgo primario de severidad ya no tiene que ver con la frecuencia del evento sino con la severidad del evento. Entonces, que me lleguen más cánceres avanzados. Me llegaron cánceres más en estadio 4, más en estadio 3, entonces yo me siniestro más por algo que se entiende con riesgo primario de severidad. Ese lo asume completamente el aseguramiento. El aseguramiento al afiliar una población no sabe cómo le va a llegar a esa población, entonces asume la demanda de ese riesgo que entendemos como riesgo primario. El riesgo técnico a diferencia del anterior que tiene que ver con la utilización de recursos se divide a su vez en dos. El riesgo técnico de morbilidad habitable que es la ocurrencia a complicaciones o eventos adversos habitables por el cuidado médico. Eso significa que ese riesgo en particular sí lo puede haber evitado. Acá pongo un ejemplo que me gusta, me gusta mucho traer este ejemplo porque aclara mucho. Pobre control clínico no se gestiona la adherencia al hipertenso mal controlado, no se ajusta a la ósea del medicamento y el paciente se infarta. Riesgo habitable porque como servicio de salud puede haber hecho algo para evitar que ese paciente se infartara. Pero además después de que se infarta prescribe el beta bloqueador, no se asegura la tomo ni polipidiva, es decir, se vuelve a reinfartar, hay una segunda materialización de un riesgo habitable, de un riesgo técnico habitable. El otro riesgo que es el riesgo de utilización tiene que ver con la variación del uso de los recursos en el mismo tipo de paciente. Es lo que entendemos como variabilidad de la práctica médica. No justificable, ¿no? Variabilidad no justificable. Tengo dos pacientes donde yo tengo dos formas de atenderlo, pero es la misma patología, el mismo tipo de paciente, una forma produce los mismos resultados que la otra, pero una forma cuesta el doble que la primera. Tengo los mismos resultados, el mismo tipo de pacientes, pero mucho más costosa una que otra. Eso se llama riesgo de utilización, riesgo técnico de utilización. ¿Por qué estos conceptos son importantes? Porque las EPS lo que hacen es que dependiendo de la forma como contratan los servicios, puedo modificar estos dos riesgos. El riesgo técnico, tanto de utilización, como el riesgo técnico de morbilidad habitable. ¿De qué manera? Bueno, hay mecanismos de contratación que me imagino que Luis lo hará en sus programas de formación de la universidad, pero hay múltiples formas a través de incentivos y a través de formas de contratación donde yo gestiono el riesgo técnico de una manera más exitosa que otra y por lo tanto siniestro menos el seguro, en este caso el asegurador o el articulador. Para terminar, entonces, están los prestadores. En los prestadores hay instituciones prestadores de servicios de salud en Colombia, operadores logísticos, empresas sociales del Estado que ya les había dicho hace un rato que eran los hospitales que se convierten también en empresas y los profesionales médicos o profesionales de salud también hacen parte de lo que entendemos como IPS. Y ahí están, pues, ubicadas en el modelo las IPS y las EPS. Entonces, aquí ustedes ven en esta estructura, básicamente, en la estructura del modelo bismarquiano de pluralismo estructurado, los diferentes actores del sistema de salud colombiano que cumplen un poco las diferentes funciones que están en esa línea. Por último, y no menos importante, y quizá debió haber empezado por ahí, los usuarios. Los usuarios en Colombia, pues, ya dijimos, todos los usuarios tienen derecho a todo, pero no todos estamos en el mismo sistema. Por ejemplo, los trabajadores de regímenes especiales, policía, magisterio, jueces de la República, profesores, en fin, trabajadores de Copetrol, que es la empresa estatal más grande del país, tienen un régimen especial. Curiosamente, esos regímenes cobran, tienen una prima casi el doble o incluso más del doble que lo que tiene la prima del resto de los colombianos, algo que no debía ser así, pero así ocurre. Esas primas que son a veces más del doble no necesariamente se han traducido en mejores resultados. Si ustedes entran a mirar los indicadores de salud de la población de estos regímenes especiales tienden a tener peores resultados en salud y tienden a tener más quejas y más tutelas, a pesar de que tienen primas más altas. Entonces, esto es un fenómeno súper interesante que lo lleva uno a pensar muy bien que definitivamente los enfoques basados en competencia porque esos regímenes especiales tú no tienes chance de salirte. Si tú eres empleado del magisterio y te tocó tu magisterio, no te puedes salir del magisterio. O sea, nunca te puedes ir para una EPS privada. Quedaste ahí siempre. Como no tienen competencia, entonces, cuando tú comparas el resultado de esas entidades frente a las EPS privadas, tienen desempeños mucho menores a las que tienen las entidades privadas, entidades promotoras de salud, públicas o privadas, incluso las públicas que hacen parte del sistema general tienen mejores resultados que la población que hace parte de los regímenes especiales. Personas con capacidad de pago, que ya lo dije, las personas y familias sin capacidad de pago que están en el régimen subsidiado y las personas con capacidad de pago que tienen pólizas que por ley tienen que cotizar obligatoriamente al sistema de salud. Es decir, yo puedo comprar una póliza, pero yo sigo cotizando al sistema de seguridad. No puedo tener póliza y entonces como tengo póliza no cotizo al sistema de salud, no, tengo que cotizar al sistema de seguridad social. Listo. Ahora, ya para terminar y seguramente ustedes googlean un poco la reforma a la salud en Colombia, seguramente van a encontrar miles de cosas, miles de cosas, hay un tema institucional complejísimo, peleas entre partidos, o sea, es una jauría impresionante. Lo van a poder, si ustedes entran en la noticia van a encontrar muchas cosas, una pelea fuerte, fuerte frente al tema de la reforma, pero no todo es bueno en el sistema de salud colombiano. Hay un acceso no efectivo a casi el 20% de la población, o sea, el 20% de la población colombiana padece vivir en áreas rurales, padece vivir en áreas lejanas, no pueden acceder fácil a los servicios de salud, tienen mala salud, tienen peores indicadores de morbilidad y mortalidad. Colombia es un país que, por ejemplo, en áreas urbanas muy grandes podemos tener indicadores sanitarios parecidos a los de Europa, pero en áreas rurales podemos tener indicadores parecidos a los de África, o sea, sin exagerar. Entonces, esta población tiene muy malos servicios de salud, pésimos accesos a los servicios de salud, indicadores muy malos, y pues obviamente se tiene que hacer algo y nadie está defendiendo que esto continúe así, el país tiene que hacer algo diferente porque como es una, recuerden, es un sistema de salud basado en seguros que funciona muy bien dentro de una economía de mercado, en los territorios lejanos no hay economía de mercado, no es eficiente montar una IPS grande para poblaciones que viven cada 5 o 10 kilómetros un rancho, un rancho, un rancho, una casita, una, cierto, no es eficiente, como no es eficiente, el mercado no funciona muy bien, ahí tiene que ser mano del Estado, entonces, en esos territorios las condiciones de salud no son buenas. El recurso humano en salud, algo que por ejemplo quiere la reforma cambiar y es mejorar el acceso y la oportunidad de las citas, yo digo que este es un problema que hay que resolver no desde la reforma sino desde la educación, nosotros necesitamos tener más médicos, más especialistas, necesitamos formar más especialistas y una de las críticas de la reforma es que la reforma no contempla realmente la formación del talento humano en salud, entonces, lo que deberíamos es estar mirando formación de especialistas en facultades y en el Ministerio de Educación, no en el Ministerio de Salud. Pero eso no significa que estemos bien, tres de cada cuatro tutelas tienen que ver con oportunidades y es un tema bastante serio, bastante complejo porque hay mucha población que tiene peor acceso a servicios de salud, sobre todo servicios especializados. El hecho de que el sistema haya tenido riesgos de corrupción en el modelo anterior no significa que la corrupción haya desaparecido. Como les dije a ustedes, se han quebrado muchas EPS, esas quebras de EPS se han llevado financieramente por delante de algunas EPS, a algunas EPS les ha tocado vender su institución porque quedan financieramente muy golpeadas y hay, por supuesto, un desprestigio al sistema, sobre todo por algunos sectores de la salud que han vivido muy mal el estar en el sistema porque sus contratos han sido con EPS que se han quebrado. Entonces, digamos que eso no todo es color de rosa. Acá hay una crisis institucional real, hay un déficit de, no lo sé en dólares, 23 billones de pesos aproximadamente, eso es más o menos el 10% del presupuesto nacional del presupuesto, es como el 15% del presupuesto nacional de la nación. Entonces, es un déficit grave que algunas tienen que ver con corrupción, otras con déficit de la prima. En Colombia hay universidades que han dicho que la prima de Colombia es muy baja, no deberíamos tener 450 dólares, sino que deberíamos tener una prima quizá de 550 dólares o 600 dólares. Eficiencia y gestión del aseguramiento de redes de salud, esta es una crítica, una anticrítica a la reforma. Al quitar el asegurador, toda esa función que les mencioné ahorita en este sistema va a generar una crisis porque como estamos en un sistema de salud privado, por privados, pues si usted ya no tiene control de contratos, ni control de auditoría, ni control de aseguramiento, ni modelos de contratación y a usted le quitan todo eso y a usted ya simplemente la van a pagar a punta de facturación, pues usted ya se puede imaginar lo que va a ocurrir. Como yo voy a ganar por facturación, pues yo facturo más. Entonces, hay un riesgo serio de que el sistema pueda entrar en una peor crisis financiera al quitar este control que tiene del articulador asegurado. Legitimidad. Creo que Colombia en general ha tenido un problema de legitimidad de su sistema de salud. Hoy, el país, en las encuestas de salud se habla de que más o menos entre el 60, 65, hasta el 70% de la población está contenta con el sistema de salud, pero hay un 30, 35% de la población que no se siente identificada ni con las EPS ni con el sistema de salud colombiano. Entonces, hay un problema de legitimidad, no es un sistema de salud que la mayoría de la población quiera, no es como cuando usted le pregunta a los españoles si quieren su sistema de salud y ahí al 90% de los españoles adoran su sistema de salud. O los ingleses, ¿sí? En Colombia, un 30%, 35% de la población quiere un cambio radical y eliminar por completo le llaman el intermediario. Creo que es injusto, creo que las EPS tienen una función importante, pero así, de alguna manera, ese ha sido un poco como se desprestigia un poco un actor importante que hoy ha generado muchos resultados. La dignidad laboral, hoy quizá el 35, 40% de los prestadores de servicios de salud, médicos, enfermeras, etcétera, no tienen contratos laborales formales, sino contratos por prestación de servicios. Acá hay una crítica bastante fuerte y es parte también de lo que se quiere cambiar con la reforma. Y por último, la adecuada operación del sistema de giro de recursos. Entonces, quitar esta estructura dentro del modelo del sistema de salud colombiano va a generar una nueva dinámica de giro de recursos que no se sabe muy bien cómo comienza y mucho menos cómo termina porque existe la posibilidad, cierto, de que ese dinero va a estar administrado no por personal, digamos, entes, sino por entes gubernamentales, de gobierno, etcétera, y existe un riesgo, por supuesto, de que exista clientelización de los recursos. Y creo que esto es lo último. Muy bien, muchas gracias, ahí está mi nombre, mi correo electrónico, mi link de linkerín. Esta es una imagen de nosotros, en Colombia, en plena pandemia, ubicamos sistemas de vacunación en estadios, en coliseos, para generar cobertura de vacunación. El país en menos de seis meses ya tenía cobertura del 75% con dos dosis de COVID. Una de las cosas, pues, que evidentemente fue gracias un poco a esta articulación público-privada, porque realmente fue una articulación público-privada en el sistema de salud colombiano. Muchas gracias.